San Luis de la Paz.com desde la calle Rayón casi esquina con Iturbide para transmitir la procesión del silencio 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Y está aquí a media cuadra la procesión del silencio de este año, cabezada por la Patrulla de Tránsito Municipal. Gracias a todos los que nos acompañan aquí en San Luis de la Paz, el resto del estado de Guanajuato, la República Mexicana, nuestros paisanos en Estados Unidos y nuestros amigos en Argentina. Es una noche agradable aquí en San Luis de la Paz. No hace ni frío ni calor, es sumamente agradable. Ya está aquí pocos metros de nosotros, esta procesión del silencio 2024. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo para Tereso Castillo. También un saludo para Edwin Quevedo. Así como también un saludo para Carlos Martínez. Gracias. 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 Gracias por haber seguido esta transmisión en vivo de la procesión del silencio 2024 desde San Luis de La Paz, Guanajuato, México. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.